Música 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 Que tal gente como están Vamos a ver el nuevo uniforme de Wempul Que ahora es villana Con este nuevo uniforme por lo cual Se rumorea O se Dice y es muy seguro obviamente Porque ya es la primer tier 4 Velocista mujer creo Que se va a ocupar en las ABX Ahora Actualmente Bueno antes de esto Yo ocupaba mucho al don de verde Y creo que todos Nos ocupamos mucho al don de verde para la batalla de alianza Normal Con este cambio y este uniforme Pues obviamente Pues va a cambiar la cosa Ahora va a ser la nueva meta Ya que tiene nivel 80 Y pues tier 4 Habilidad de tier 4 también incluida Entonces Es un Muy buen uniforme ya de entrada Por tanto Si son jugadores de ABX Seguramente si lo vayan a tener que comprar Entonces pues eso Yo la tengo nivel 80 Estamos desde mi cuenta La tengo en la posición 3.718 Con ataque físico de 50.000 Tiene todo topado Bueno tenía todo topado Pensé que tenía topado también Pero bueno Creo que se bajó por el conjunto de equipo O sea me refiero de De equipo de los 3 personajes Y bueno le falta esquiva Bye Urus Tiene una bendición Ni me he acordado que le había puesto una bendición Ni siquiera sé por qué Pero bueno Tiene Bastantes Urus Tiene bastantitos Urus por ahí Casi todos legendarios Uno que otro es mítico Habilidades en 6 Tiene el tier 3 Está en tipo 5 Tiene un full cabreado Bonificación 10 No pude despertarle estos últimos ISO Pero bueno Le desperté los medio importantes Que son estos de Kino Los de colorcito Y su artefacto No recuerdo si lo regalaron O por qué lo tengo Creo que lo regalaron en su momento Tiene su instinto Principalmente que pues La pasiva está pues está feita Y se aplica a ti Ignora Esquiva La verdad esquiva del objetivo 9% Y el punto Instituto total Aumenta todos los ataques básicos En 14% Y punto 2 De instinto total Está bien El El artefacto Para la web pull Yo le puse una energía La estuve probando Las habilidades realmente Se cortan Bueno No solamente las 5 Es la única Que se tiene que dejar Unos cuantos segundos De ahí en fuera Todos son instacancel Y Pues obviamente Lo que mejor le va Para el tema De ABX y ABL Pues va a ser un ira Yo en mi caso Pues no No tengo ira Porque se lo coloqué A Psylocke Como vieron en la última review Entonces igual Ya hago un cambio De De CDPS En algún momento Si es que Esta si renta demasiado Pero pues seguramente Es lo que vaya a pasar Entonces El uniforme Lo tengo legendario Uniformes que piden El de Wasp El de Wong El de Bestia El de Kitty Pryde Y el último Sería el de Beta Ray Bill No tengo chips Por eso tampoco Le terminé De subir el uniforme Las vidas No son tanto problema Solamente Son los chips Efecto de uniforme Cambian las pasivas Si se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto En cadena 25 Cuando atacas Y la probabilidad De crítico También en 25 Perforación También en 4% Pasiva de tier 2 Aumenta la probabilidad De crítico Garantizada en 35 100% de Probabilidad De perforar Con el efecto De supermadura Y demás El daño De la habilidad Amenda en 52 Y el adicional En 40 Pasiva normal Al tener menos De un 90% De la vida Vamos a recuperarnos Un 5% Cada segundo Y La número 1 Damos daño físico La número 2 Damos sangrado Y parálisis La número 3 Damos aturimiento Miedo Eliminamos potenciador Activo del objetivo Parálisis Con ignorar Amunidad Por 3 segundos Luego Usimos todas las defensas Básicas De menos 5 Y se aplica a ti Para 6% De la vida Por un segundo Y para 100% De inmune Todo el año Por 5 segundos La número 4 Damos quemadura Sangrado Y se aplica a ti Un invencible De 5 segundos Aumentamos Todos los ataques Básicos En 35 Digo Defensas También 35 Y velocidad En 1 Y por último La número 5 Que es la que les digo Que se deja Unos cuantos segundos Damos quemadura De 30% Aumentamos el tamaño Del personaje En 100% Todos los ataques Básicos En 30 Defensas En 30 Acumulamos El 10% De daño De daño De daño Gigantilla Terminando 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 eso Cortas Por Creo que es La 4 No 4 3 Y finalizas Con 2 Y con la tier 3 Pues En vez de la 2 La cambias Por la tier 3 Y listo Ok Vamos a poner Una fase 55 Llevamos un equipo Bastante potenciador En esta fase Ya nada más Me pide Usar Mujeres humanas Entonces Para que lo tengamos En cuenta Y si vieron Con una rotación Normal Baja 6 barras De vida Entonces me refiero A si en la tier 3 Ni en la tier 4 Siendo nivel 80 Simplemente Ahí va la tier 3 1 2 3 4 Como 5 Barras de vida Prox Si 5 casi 5 barras De vida Van una barrita De extra Más Sin Bueno Con el tier 3 Más bien Pero como ven Está pegando Bastante Sabroso La Buen pull Y les digo Tenganlo Mucho en cuenta Porque Seguramente Si vaya a ser La personaje Ahora top En Tema de ABX En Tema de ABX Yo Si le veo Algo Ahí Positivo A la Personaje Ok Hicimos Que se levantara Este señor Casi 4 minutos Bueno Casi Un minuto Más bien Fue lo que Nos hicimos En la Primera Fase De nul De nul Para hacerlo Este Salir De ahí Vamos a esperar 3 2 1 No se si tenemos La tier 3 Ok Creo que si Vamos con la tier 3 A ver si no me sacan Los pinchos Porque si no voy a tener Que cambiar De personaje Aquí ya cambia Ey Hay que cambiar De personaje Ay dios Dios mio Con eso Y de todas Me pegó De todas Me pegó Con los pinchos Esos Bueno Pues va bien Va bien Aunque me hubiera gustado Que no se me hubiera muerto La julka Aquí vamos a meterle Ah fuck Pensé que tenía Ya la tier 3 Ahí Bueno Si pueden meter Después de la 2 La 1 Pues también Está muy bien Pero En mi caso No lo hago Por tema Del proc Si de por si Me está costando Un poco Ok Cambia Un poco Este Vaya A ver si me mata Aquí Eh Meter la rotación Para que haga el daño Suficiente Con un ira Yo creo que es Perfecto Que metas ahí La La otra habilidad A ver si no me cae Aquí Uy Así A ver Nulcito Vete pa' tu Uy Cobro Me bajó Un montón de vida Eh A ver si no me Mata aquí Porque si no Tendría que reiniciar El video Otra vez Porque Aunque nada Lo sabes Ya reiniciar El video Como unas Dos veces Esta es la tercera Este es el Tercer intento De grabación Entonces he estado Diciendo Cosas muy similares Durante Casi unos Treinta minutos Entonces si están Viendo esto Pues es porque Salió la toma Chida Ok Vamos A ver si lo bajamos Por ahí está Perfecto Tenía miedo Que me voy a reventar Con esas cosas Que estaba sacando Ok Aquí se viene La prueba de fuego Vamos a ver Si es capaz Que pues no tengo La tier 3 De bajarlo Porque si me acerco Ahorita Me va a matar Seguramente Porque es una fase Algo alta Al menos En mi cuenta Pero De ahí un fuera Hizo muy Muy buen trabajo Digo No sobra Un minuto Treinta y dos Aquí tenemos Dan un bus Quierecito Tenemos Un poco De tiempo Para Meterle La La rotación A ver Si lo bajamos Deberíamos De bajarlo Ya con esto O no Y tenemos Que hacer otra Rotación A ver si no Se me va El tiempo Bueno Me mató Por tema De ti Bueno Si se lo hace Yo creo Que si se lo hace Si se lo hace Gente Pero Bueno En esta última parte Hagamos como que No pasó Va Ok No sé Si me trae En este mismo video Una pequeña ABX Para ver Cuánto hace Con un set de energía Normalito Este es el mismo jefe Que voy a probar Entonces Vamos a ver Si lo puede Lograr Este Si No sé Si probarlo En este video O aparte Ahorita voy a ver Cuanto Llevamos de video Que no debería Ser mucho Porque También nos falta Probar Dormammu Por esto Es una fase 14 También es algo Ya un poco Altita Y está bajando Muchísimas Barras de vida Está reventando Bonita La persona O sea Les digo Con Null Si lo hubiera hecho O sea Si lo hace A ver si no me mato aquí Ok Según No me lo sabía Pero Bueno Pues le falta Un poquito De daño Pero una fase De esas Pues si Yo creo que Si se la hace La La one pull Fuck 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 Recuperate Tantito Mi amor Me dejó Muchísima vida Por meterme En la boca De low Ok Ya está Recuperando Un poquito Con eso Tunea Creo Pero es que Está bajando Muy bonito Digo Llevamos Más potenciación Por tema De mystic Y de esta Shuri Uy Ay 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 Uy No sé Cómo me sale De eso Pero si Llevamos mucha Potenciación Más que con Julka Porque tenemos Más potenciación Contra villanos Y aparte Tenemos el liderazgo De Shuri Que nos da 35% Más de todos Los ataques A velocistas Entonces Está bastante Bien El equipo Obviamente El equipo Con el que Vamos a usar El tema De la ABX Pues es uno Muy distinto Es Ahí si se ocupan Machos Porque se ocupa El don de verde De liderazgo Si o si No sé Si Craven No me acuerdo Si Craven Nada más potencian Los 6 siniestros Creo que sí Entonces Por ese tema No creo Que nos vaya a servir Pero Podemos meter No sé Otra cosa Por ahí Y no sé Por qué No me habilito La 3 Oh fuck Como me Choca Esto Ok Vida 13 Ya no Estamos bajando Aquí Nada Porque es El tope Ahí está Pasamos A la Última Fasecita De Fénix Pues igual Y si La incluyo Aquí Y después La subo No se olvide Aparte No lo sé Veré Dependiendo De cuánto Dura el video Pero Seguramente Si sea Una meta Fijo Este Para el tema De las AVX Ahora Que les digo No es muy Difícil de utilizar Creo que es más Difícil de utilizar El don de verde Ya está Y no Manches Me va a matar Uy 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 Casi A ver si Aquí no me mata Mátala Y debería de morir Madre 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 No se Muere Parece Cucaracho Esto Ahí está Pues perfecto Un minuto 44 De sobra Como ven Si es una fase De algo Difícil Bueno Al menos Para mí Pero pues Vamos a ver Cómo se desempeña En Dormammu Y pues A ver Qué tal Ok Pues vamos a probarlo Aquí en Dormammu Eh Ya vi Lo de Craven Y si nada más potencia Los seis siniestros Entonces no nos va a servir Entonces Yo me imagino Un equipo más o menos Similar a este Para la ABX Pero No sé si nos dejen Incluir a Mystic Pero bueno Esto lo voy a poner En cámara rápida A ver cuánto llega Eh A las Bueno A la otra vida De Dormammu Ok Demasiado rápido De un minuto Ok Vamos a ver Nada más por último Aquí cuánto baja De vida Bueno Vamos a ver Una rotación De tier 3 Y bueno Se me fue El proc Pero Una Donde que se hubiera echado Unas dos Dos y medio Vamos a ver Con una rotación normal Lo único que no me gusta De la tier 3 Es que Tarda muchísimo En lo último Como vieron Casi me mataba En La parte de las bolas De Dormammu Pues bueno No quita ya Mucho aquí Pero pues es por tema Del En primera Del CTP Y en segunda De Del proc Que no se ajusta bien Y de que aquí Ya Dormammu Tiene mucha resistencia Entonces Vamos a ver Cuánto hace Con la tier 3 Una Pues si Dos Si Dos Mira Ok Pues ya por último La voy a por ahí Así nada más Por probar En En AVX A ver cuánto hace Igual dice Lo subo como un video Aparte igualmente Para que lo puedan ver Si quieren nada más eso Pero pues si quieren ver Toda la review Pues va a estar Dentro del mismo video Va Entonces este Pues nada Vamos a pasar con AVX Lo voy a poner acá Muy rápida Y al final les digo El veredicto Aunque pues Ya lo dije Es un inicio Ok Pues creo que este Sería el equipo A usar Si o si Solamente La Wumpul Tendría que estar En tier 4 Sería temporada En silencio Creo que Wumpul No tiene silencio Entonces esto Me va a acusar un poco Porque voy a tener Que estar cambiado De personaje En este caso Obviamente Con la tier 4 Pues solamente Le pones Un trigger Que tenga silencio Que hay muchos Y pues ya Te evitas Estar cambiado De personaje Entonces Pues obviamente Eso me va a afectar Ahorita En el tema De la puntuación Va De la puntuación De la puntuación De la puntuación ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y pues eso, 100% recomendado este uniforme gente Y pues nada Si alguien la tiene O la va a subir a Tier 4, pues me gustaría probarla Si no, pues bueno, nos vamos a tardar Un rato en subirla, porque ahorita estoy subiendo Psylock Les digo, seguramente si hay un descuento Uniforme, descuento, un descuento De CTPs, vaya a salir el intercambio De De CTPs, seguramente Entonces, pues nada Nos vemos en el siguiente video con más gente Espero les haya gustado La BX la voy a subir en un video Solito En unos días, pero pues igual va a estar dentro de este mismo video Y pues nada Nos vemos en el siguiente video con más Muchas gracias por haberlo visto No se duda De dejar su like, compartir Suscribirse Que siempre me ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente video con más Bye bye